Hello, hello chicos, bienvenidos a este sub canal el día de hoy tenemos aquí por fin después de mucho tiempo un videito en Twitch Conjunto con ustedes y vamos a ver el primer capítulo de tres porque son tres episodios de este documental serie documental de Javier Fernández Rompiendo el hielo que se encuentra disponible gratuito en la plataforma de FTE V VTVE V de vaca VTVE Play Ahí está, lo pueden ver en la aplicación, en la PC, lo pueden ver y es gratuito Ok, entonces vamos a darle Play Ya por lo menos Hola Javier, muy bien, muy bien A ver, bajamos un poquito los gatitos Hacía tiempo que no, ¿cuándo viene la última vez? Con lo del hombro, ¿no? Yo creo que fue la última vez ¿Y qué tienes más cargadas? ¿Quiénes quisieran ser Sani ahorita? Con el frío de la pista, con el frío de la pista y enseñando los ejercicios ¿Habéis hecho mucho salto? Los críos sí, yo no Yo no estoy de pie derecho pasando frío, corrigiendo ¿Cómo se fue? Si te quedo un poco, ¿cuándo te quedé? ¿Cuándo te quedé? ¿Cuándo te quedé? Sí, no Si te quedé en la mesa, no es algo que te quedé ¿Cuándo te quedé? para enseñar a Javier Fernández. Y yo pensé, wow, eso fue buen timing. Así que hicimos el arreglo para él venir a Toronto. Aunque te quites, aunque te pongas. ¡Ay! Te vino bien. Quizás no se sabía que realmente podría ser un campeón. Vamos a tener que ir a través de él para obtener lo mejor de él. Puede haber sido un poco desagradable para Javi. Se ha probado que el abanderado sea Javier Fernández. Que iba a vivir uno de los momentos más importantes de mi vida representando a todo mi país. Javier Fernández ha provocado involuntariamente un cierto revuelo hoy. Había hablado con Gloria y pensé, ¿qué pasó? Empezó el lío, que si Javi había dicho no sé qué. Fue un shock, porque yo tampoco me esperaba leer algo así. He hecho un desastre, y yo sé que he hecho un desastre. Lo de Xochitl fue, madre mía. Pues te da muchísima pena. No he visto a Javi más roto en mi vida. Lo dejan bueno, lo dejaron bueno. Pues hasta aquí la video de acción, más que video de acción. Gracias por compartir aquí, mientras lo vimos juntos. Espero el día de mañana ya ver el segundo episodio. Y a ver cuándo ustedes lo van a poder ver arriba. Porque lo grabo y luego lo subo, así que vamos a estar pendientes por allá. Y aprovecho, chicos, para recordarles que si no lo han hecho, vayan y voten en el canal de... Bueno, en el Instagram creo que está el post con el link de los premios. Los premios de Hablemos de Patinaje, los awards de Hablemos de Patinaje, que se van a estar llevando a cabo la entrega en este mes de marzo. Todavía no tenemos fecha por ahí, tentativa. Antes que acabe el mes, eso sí es seguro. Pero... Pues se los... Ay, 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 no. Pero pues ya saben, vayan voten por sus categorías y sus patinadores favoritos. Y... Ya saben, vayan a apoyarme. Vayan a apoyar el canal, apoyarme porque yo estoy haciendo las ediciones de todo lo que viene siendo. Y la... Los... Las nominaciones, los intros. Ustedes ya saben cómo es eso. Entonces, espero que les guste y vayan a ver la transmisión en vivo cuando sea el momento. Ahora sí, me despido. Les mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos en el episodio número 2 de Javier Fernández. Bye, bye.